Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vamos a hacer una lectura intuitiva, una lectura interactiva y la pregunta que vamos a tratar de contestar es una pregunta combinada. Vamos a preguntar si en este momento, en este momento en específico, la persona que es de nuestro interés emocional, está pensando en nosotros y si nos extraña. Son dos preguntas diferentes, porque el pensamiento puede ser de muchos tipos. Puede ser un pensamiento de ira, un pensamiento de celos, un pensamiento de nostalgia, que en ese caso se estaría respondiendo a lo que estamos preguntando, un pensamiento de rechazo. Vamos a ver si esa persona está pensando en ti y si te está extrañando. Vamos a utilizar hoy el tarot chino para cada una de las opciones. Vamos a partir nuestro mazo en tres cantos. Y al tiempo que yo estoy barajando, yo te pido que tú respires, que pienses en esa persona, que la mires a los ojos, al centro de su frente, que trates de conectarte con su energía para que nos permita esa persona ver lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, si piensa en ti, si te extraña. Vamos a ver. Partimos nuestro mazo en tres tantos y colocamos en cada una de las opciones una piedra, no, un corazón, vamos a colocar un corazón. En la opción número uno colocamos el corazón de color amarillo, en la opción número dos colocamos nuestro corazón de color rojo y en la opción número tres colocamos el corazón de color verde. Y te recuerdo que las preguntas son, en este preciso momento, mi persona especial, llámese ex, llámese persona a la que estoy conociendo, llámese aquella persona con la que tengo una relación que puede ser muy tormentosa, con aquella con la que estoy sosteniendo un triángulo amoroso, esa persona está pensando en mí, me extraña, sí o no. Entonces, bueno, pues trata de conectarte con una de estas tres opciones y ya que lo hiciste, vamos a reservar las lecturas que por el momento no vamos a leer, quiero que queden muy a la vista, si se están viendo. Y vamos a dejar aquí el corazón amarillo que es el que corresponde a la primera opción. Barajamos de nueva cuenta y vamos a partir nuestro mazo en dos tantos, porque la primera parte de este tanto me responderá si esa persona está pensando en ti, la segunda parte me responderá si esa persona está extrañándote o no. Vamos a ver. Piensa en ti, te extraña. Piensa en ti, te extraña. Reservamos la parte relativa a la segunda pregunta que vamos a responder y vamos a ver si esa persona está pensando en ti. Tenemos la reina de copas, tenemos el caballero de oros, tenemos la emperatriz, la fuerza, el tres de oros y el colgado. En el fondo de la lectura tengo nueve de espadas y si la pregunta que estamos haciendo, si esa pregunta está pensando en ti, yo te diría que sí, sí piensa en ti. Además de la historia que me están contando estas cartas que ahorita te la voy a explicar, estamos teniendo un nueve de espadas en el fondo de la lectura. Las espadas tienen que ver con el pensamiento, pero este es un pensamiento atormentado. Yo te diría que es un pensamiento que tiene que ver con una incomodidad, con una sensación de culpa, con un arrepentimiento que puede estar sintiendo esta persona y que en muchas de las ocasiones no lo deja ni dormir. Yo te diría, sí está pensando en ti en este momento y sobre todo si en este momento en tu país es de noche, porque es en la noche cuando más piensa en ti esta persona. La pregunta es en este momento si en este momento piensa en ti, pero yo creo que el pensamiento y el tormento mental se intensifica cuando llega la noche porque te aseguro que no puede ni dormir. Y el motivo por el cual esta persona podría no estar durmiendo de una manera correcta y podría tener esa sensación de culpa es porque es una persona que aunque tiene sentimientos por ti, pues se encuentra en una disyuntiva. Él o ella quiere hacer las cosas bien, pero me parece que es alguien que puede estar en pareja en este momento. Puede ser que tenga una pareja estable, que tenga que ver con su familia, pero también puede ser que esté con una pareja con la que esté tratando de tener un proyecto en su vida. Entonces él quiere o ella quiere hacer las cosas bien, sabe que con esta persona va a tener la abundancia, que con esta persona va a tener todo lo que él siempre soñó y todo lo que necesita, pero no puede evitar acordarse de ti. La reina de copas tiene que ver con la nostalgia, pero también tiene que ver con los sentimientos. Entonces yo te diría que desde ya, aun cuando todavía no llegamos a esa segunda parte de la pregunta, esta persona sí piensa en ti, el pensamiento es de culpabilidad, porque si siente culpa es porque probablemente él o ella cuando comenzó a tener algo que ver contigo y cuando te conoció, ya existía esta otra persona en su vida. Entonces, ahora se siente culpable, se siente arrepentido por no haber hecho las cosas de una manera correcta. Es alguien que se frena mucho. Creo que sí piensa en ti, pero creo que el tormento radica en que cuando comienza a pensar en ti, comienza a frenarse inmediatamente. Lo ha comentado, incluso con otras personas, ha comentado lo que está viviendo, el tormento que está viviendo en cuanto a sus emociones y creo que le están aconsejando que se mantenga retirado, que se mantenga a distancia. Eso es algo que a él o a ella le pesa. ¿Por qué? Porque siempre te llevan el pensamiento y ese pensamiento es sumamente atormentado. A preguntas concretas, respuestas concretas, esta persona piensa en ti, sí piensa en ti y mucho, pero se reprime. Lo comenta incluso con alguien más y le aconsejan mantenerse distanciado. Ahora vamos a ver si esa persona te extraña, que yo creo que ya está respondida esa pregunta, pero bueno, pues vamos a aclararla y vamos a ver qué más nos dice el tarot. Esa persona te está extrañando. Tenemos el 2 de copas, tenemos el rey de oros, tenemos el as de bastos, tenemos el 3 de copas, tenemos el 6 de espadas y tenemos el 8 de espadas. En el fondo de la lectura tengo una sota de copas o un paje de copas. Claro que te extraña, y aquí yo te diría que así como la primera parte de la respuesta nos dio información más allá porque nos dijo sí, sí piensa en ti y además te está extrañando por esa reina de copas que nos habla de nostalgia, en este caso yo no solamente creo que te extraña, esta persona tiene más vivos que nunca los sentimientos que en algún momento comenzó a dejar nacer en su corazón por ti. Es una persona que te ama, es una persona que evidentemente el hecho de estar lejos de ti al tener este 6 de espadas representa una carga porque se ha mantenido a distancia porque considera que es lo mejor, pero lo cierto es que hay amor, hay deseo en su corazón, hay deseo de tener una estabilidad, pero pues al mismo tiempo se siente incómodo porque por la culpa que le provoca el saber que en su vida hay alguien más, él o ella se siente bloqueado por la presencia de alguien más en su vida y te repito, esa persona yo creo que ya existía antes de que tú aparecieras en su vida o al mismo tiempo o fue alguien con quien se fue, con quien se alejó, pero que sí llegó a haber un momento en el que estuvieron los tres al mismo tiempo, pudiste haber tenido conocimiento o puede ser que no y por eso es por lo que esta persona se siente culpable porque sí hubo un pequeño tiempo en el que las tres personas estuvieron al mismo tiempo, es decir, en la que él o ella estuvo con dos personas al mismo tiempo, pero por ti siente amor, por ti siente pasión, lo invade una enorme culpa por saber que este triángulo amoroso en algún momento se dio y en este momento sí te extraña, te lleva como una pesada carga en su recuerdo y creo que en muchas ocasiones se ha planteado el comunicarse contigo, tal vez lo esté haciendo, porque los pages tienen que ver con comunicación, pero pues de momento está bloqueado, pero sí, sí te extraña y te extraña mucho y no solamente te extraña, esta persona te ama y muchas veces dicen es que cómo es posible si te amara en nuestro entorno regularmente cuando tiende a opinar, si te amara te buscaría, no, no es tan sencillo, no es tan sencillo, el ser humano es complejo, el ser humano no actúa de una manera congruente, somos mucho más complicados que un blanco y un negro, entre el blanco y el negro hay una serie de matices que no te puedes imaginar y una serie de circunstancias que hacen que una persona actúe de una manera o de otra, vamos a ver, opción número 2 que es el corazón de color rojo, esta persona que es de tu interés emocional piensa en ti te extraña sí o no vamos a partir nuestro mazo este es para si piensa en ti y este sí te extraña piensa en ti te extraña reservamos esta parte y vamos a ver si esta personita piensa en ti tenemos la sota de bastos tenemos el 10 de bastos tenemos la luna tenemos la templanza el carro y el 5 de espadas en el fondo de la lectura tengo un 6 de bastos sí, sí piensa en ti piensa en ti es un pensamiento muy atormentado muy probablemente tiene que ver con los celos el día de hoy estamos ante personas que no se encuentran bien anímicamente cuando piensan en nosotros te puedo decir que la persona por la que estamos preguntando es alguien que en ocasiones llega a ser inmaduro que en ocasiones tiende a comenzar alguna situación alguna relación alguna conversación y no termina de concretarlo porque creo que en su corazón existe el deseo pero termina reprimiéndose ¿por qué? porque es una persona que al tener aquí la sota de bastos que es una energía casi casi infantil es una energía muchas veces de juego no le permite llegar a a concretar aquello que quiere pero además porque tengo la luna y la luna nos habla de una persona que permanentemente está confundida entonces sí piensa mucho en ti pero en muchas de las ocasiones cuando piensa en ti el pensamiento tiene que ver con los celos porque si yo tengo la luna y tengo el cinco de espadas en la misma columna estamos hablando de una persona que piensa en ti sobre todo por las noches pero que el pensamiento que tiene con respecto a ti tiene que ver con conflictos y con esos conflictos en donde no estoy tan seguro de haber resultado victorioso en una situación en ocasiones siento que gané en ocasiones siento que perdí y creo que esta sensación de pérdida o ganancia que puede tener con respecto a ti tiene mucho que ver con los celos porque la luna también nos habla de celos es una persona que piensa en ti pero que luego se reprime que la confusión entra por esos celos o por esas situaciones que ve cuando te observa y es cuando le recuerda el conflicto que ustedes han vivido porque aquí yo creo que sería un conflicto fuerte entre ustedes y que es cuando le surge la confusión ¿debo seguir pensando en él o ella o me mantengo a distancia porque creo que con esta persona me refiero a ti no tengo una buena comunicación? esta persona poco a poco irá tomando conciencia irá dándose cuenta de que probablemente ha sido injusto contigo de que estos celos son producto de su inseguridad de que son productos de su imaginación yo sé que la pregunta no es si estás sintiendo celos pero estamos preguntando si está pensando en ti y yo te dije que te iba a aclarar el tipo de pensamiento que estaba teniendo sí, sí piensa en ti pero te digo el pensamiento tiene que ver con sentirse perdedor en una batalla se reprime constantemente y creo que lo va a seguir haciendo hasta que se haga consciente y se le caiga la venda de los ojos de que lo que él o ella necesita es poder conversar y aclarar todas estas emociones que no son positivas y que tiene tú tienes un éxito en esta situación creo que cuando esta persona por fin tome conciencia de que la única manera de poder salir de este tormento emocional en el que se encuentra es la comunicación creo que esta persona te dará la oportunidad de hablar con él o con ella y creo que aquí se podrían aclarar muchas cosas a preguntas concretas respuestas concretas piensa en ti sí piensa en ti pero el pensamiento tiene que ver con la ira con el enojo y con los celos ¿por qué? porque creo que lo que observa de tu vida no termina de gustarle ahora vamos a ver si esa persona te está extrañando yo creo que sí pero ahorita lo que yo vi más que nada fue enojo y fueron celos ahora vamos a ver si hay nostalgia tenemos el 8 de oros tenemos el ermitaño tenemos el papa o el sumo sacerdote tenemos la estrella tenemos el caballero de copas y tenemos el caballero de espadas en el fondo de la lectura tenemos el loco yo te dije que esta persona es alguien inestable es una persona inmadura es alguien que hoy quiere una cosa mañana quiere otra que ve las cosas de una manera muy distorsionada y que el ver las cosas no de una manera clara sino que tan 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 distorsionada le hace tomar decisiones precipitadas decisiones alocadas decisiones impulsivas la pregunta es si esta persona te está extrañando y yo te diría que si nos aparece el ermitaño como carta central sí hay una hay una carta de nostalgia porque el ermitaño es alguien que quiere avanzar pero que siempre lleva sobre sus espaldas el pasado lleva la experiencia o el aprendizaje del pasado pero también el pensamiento de lo que vivió en un pasado es una persona que sí te está extrañando pero que sobre todo cuando piensa en ti lo que piensa es en arreglar la situación y en que se dé un nuevo comienzo en arreglar la situación y en que se dé una reconciliación es una persona que durante el tiempo que no se ha mantenido en contacto contigo porque evidentemente si estamos preguntando si esa persona nos extraña es porque no ha tenido contacto con nosotros durante el tiempo que ha estado distante se ha hecho consciente de los sentimientos que tiene con respecto a ti y aunque quiere hacer las cosas de una manera correcta de aquí en adelante pues muchas ocasiones es su propia personalidad la que le gana y se comporta como este ser inestable que es el loco entonces creo que si si te está extrañando que quiere hacer las cosas bien que quiere recuperar la relación pero bueno pues esperemos que poco a poco vaya madurando porque fíjate como aquí vemos que trata de hacer las cosas de una manera madura pero finalmente siempre cae en el impulso que lo lleva este loco entonces si si te extraña te extraña mucho quiere arreglar las cosas pero pues esperemos que tenga la capacidad de hacerlo cuando lo tenga que hacer vamos a ver opción número 3 corazón de color verde esa persona piensa en ti te extraña si o no vamos a partir nuestro mazo en dos tantos para ver si piensa en ti y si te extraña reservamos la segunda parte y vamos a comenzar con con a saber si piensa en ti tenemos el 4 de oros tenemos el 4 de bastos invertido tenemos el 3 de bastos tenemos el 2 de oros la reina de bastos el as de oros y en el fondo de la lectura tengo un 6 de oros fíjate que esta persona si piensa en ti y son diferentes los motivos en cada una de las opciones si nos salió un pensamiento por parte de la persona por la que estamos preguntando pero los motivos en los 3 casos son motivos diferentes son motivos distintos en este caso estamos hablando de una persona que en este momento piensa en ti que está aferrado a ti que hay cierta codependencia y si no hay codependencia porque tal vez nunca llegaste a tener nada con él o con ella si hay una valoración total de quién eres tú creo que esta persona cuando estuvo en contacto contigo no sabía perfectamente cuál era tu valor ahora que estás alejado hay una frase un refrán popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y creo que eso es lo que está ocurriendo en la mente de esta persona ahora te valora y ahora quisiera encontrar la forma de demostrarte esa valoración de encontrar el equilibrio que en algún momento no pudo tener para poder demostrarte lo valiosa lo importante que resultabas para él o para ella porque ahora es cuando se da cuenta de todo el cúmulo de habilidades de aptitudes y de cualidades que tú tienes creo que esta persona sabe que en algún momento te vio únicamente como para tener una aventura o para tener algún contacto de naturaleza íntima porque le gustabas mucho le gustabas mucho es por eso que ahora se da cuenta del valor que tienes porque en un principio pues te vio como alguien con quien tener relaciones ocasionales o relaciones eróticas ahora esta persona cuando piensa en ti quisiera hacer las cosas de una manera totalmente diferente con este 3 de bastos y quisiera tener una nueva oportunidad contigo entonces me doy cuenta de lo que vales y ahora quiero hacer las cosas diferentes porque en un principio lo único que buscaba era tener algo más íntimo contigo pero ahora que sé tu valor quisiera hacer las cosas diferentes y quisiera tener una nueva oportunidad porque en un momento determinado puede ser que esta persona se alejó porque al querer únicamente la parte íntima pues sintió que tal vez no se la estabas dando de una manera adecuada y te daba poco o sentía que tú le dabas poco y es el motivo por el que se distanció pero ahora sabe tu valor y quisiera hacer las cosas diferentes quisiera ser más generoso quisiera que la relación fuera más equitativa a preguntas concretas respuestas concretas si piensa en ti y piensa en ti de una manera mucho más positiva que en el momento en el que tuvo contacto por primera ocasión contigo vamos a ver la segunda parte de nuestra pregunta y también la segunda respuesta ¿te extraña esa persona? tenemos el 10 de espadas el 9 de bastos el 7 de espadas la torre el as de copas el caballero de bastos y en el fondo de la lectura tengo el 8 de copas y el 8 de copas fíjate que cuando yo vi estas cartas yo dije aquí me aparece más una sensación de culpa por no haber hecho las cosas correctas que una sensación de nostalgia pero es cuando me aparece la carta que nos queda en el fondo de la lectura el 8 de copas cuando me doy cuenta que esta persona sí te extraña porque en su momento esta persona se alejó porque sentía que le faltaba algo y lo que le faltaba era esa pasión que él iba a buscar cuando se da cuenta de que tú no eres para una relación puntual se aleja pero ahorita creo que se da cuenta de que hay nostalgia y no solamente hay nostalgia sino que se llegaron a generar sentimientos que esta persona pensó que nunca iba a tener con respecto a ti porque te repito que originalmente te veía para una relación muy puntual para una aventura o para algo muy erótico pero ahora se da cuenta que los sentimientos surgieron y hay amor en el corazón de esta persona puede ser que no sea un amor tan grande en el caso de que sea alguien nuevo pero puede ser que sí sea un amor muy profundo en el caso de una persona que fue nuestra expareja esta persona te repito se siente culpable se siente impotente para rescatar la relación por eso es por lo que en la primera parte de esta respuesta vemos a una persona queriendo hacer las cosas diferentes y queriendo que se dé una nueva oportunidad entre ustedes porque ahorita lo que está prevaleciendo es el dolor la impotencia el enojo consigo mismo por haber hecho las cosas mal se siente agobiado se da cuenta de que lo que hizo fue incorrecto porque pensando únicamente en cuestiones pasionales no se dio cuenta de que se podía llegar a enamorar y creo que esta persona llegó a tener sentimientos importantes y ahora creo que te extraña y que está planeando porque tenemos un siete de espadas planeando la manera de volver a buscarte de venir a ti porque lo que menos quiere esta persona es perderte si te está extrañando el ocho de copas es una imagen que regularmente vemos a alguien retirándose y dándole la espalda a los sentimientos pero doliéndole el retirarse de nosotros entonces si hay nostalgia si hay extrañar si hay un extrañarte por parte de esta persona pero sobre todo hay una sensación de culpa por no haber hecho las cosas bien y hay una planeación para ver cómo se va a acercar de nueva cuenta a ti muchísimas gracias yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad quiero que sepas que en este canal yo siempre tengo la más pura de las intenciones para darte respuestas pero también para decirte que tú eres el dueño de tu vida no permitas que nadie te venda la idea de que eres un títere un títere perdón o que eres una pieza de un tablero de ajedrez que alguien mueve no tú tienes voluntad tú tienes libre albedrío y tú puedes dirigir tu vida hacia donde tú te lo propongas muchísimas gracias